y 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 Vamos a ver cómo es, ¿ah? Vengo a otro lado, ¿ah? Vamos a ver cómo se dice que es un plato. Vale, 1, 2, 3. Tú, ¿ah? Eso y para él. Adelante cámara, 1, 2, 3. Está bien. Está bien, tú no tienes que mirar más. ¡Ah! La cámara, mírame cámara. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Perdón, esto está bueno. ¿Qué es eso? 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 El fondo me va a hacer un poco más. Está la alianza. ¿Qué? Está al tope del cinturinante. ¡En serio! Ahí, ¿qué es para allá? ¿Qué es? ¡Pull! ¿Basta el otro blanco? ¿Qué es eso? 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 La manga. Sí. ¿Qué? ¡Sí! ¡No! 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 Sesión de fotos acá con Yuske ¿De dónde eres Yuske? Chile ¿Cómo estamos mis socios? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre, digo? Francisco De Chile Grabando un comercial por acá Ahí estamos Toma por acá estamos Haciendo un comercial Aquí vamos Hicimos una sesión de fotos Y aquí nos vamos a grabar unas tomas Así pues Acompáñame Bueno, estamos aquí en un comercial en Miami ¿Cómo se habla de cómo era su nombre? Francisco, director de Chile ¡Opa! ¡Chile! Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que bailar con la cámara Bueno, tienes que bailar con la cámara Como te dije Cámara subjetiva La cámara en este es la chica Entonces creo que es sexy Divertivo, buena onda Bailando con ella Le puedo tirar un besito No, digo Le puedo tirar un besito a la cámara Sí, por supuesto Por supuesto Tienes que estar ahí Buscando aquí En la cámara bailando ¡Eso! Y de la cámara no te preocupes Porque él te va a buscar Tú no lo busques ahí Importante siempre Mirarle a los ojos de la cámara Siempre me saco las gafas Claro Entonces si esta es la cámara Tú la estás mirando ahí a los ojos Ah, entonces miro al key Al... Claro A la cámara No a la cámara Al lente Exacto ¿Ya estamos listos? Vamos con todo Vamos con todo ¿Qué? ¿Cuál es el ojo? A ver Todo la influencia Sí Este es un ojo ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Wow! Ahí donde tengo que mirar fijamente Con pasión Con pasión Una cosa increíble ¡Wow! Miren ese aparatito Vamos para allá Hola Hola ¿Cómo estamos? Hola, hombre ¿Cómo es el grado angular? ¿Cómo se llama esto? Exacto Grado angular Grado angular ¿Cómo? Está quedando bien Dicen Los expertos ¿Cómo? La cara Ahora ¿Cómo? 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 ¡Un espectáculo! 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 No dejarás de bailar Tenga cuidado con mi banda Tenga cuidado Pero que ten cuidado Que ese curito que traigo Si tienes lumbar Pero que mira, ten cuidado Pero que mira, ten cuidado Oye, camina de frente No me camines de lado Con el mambo No me camines de lado Bueno, ¿cómo se llama? Aquí está la modelo Hola, hola De Venezuela Qué lindo Venezuela Qué lindo Venezuela Qué lindo Venezuela Qué lindo Venezuela Cómo te llamas? Catherine ¿De qué parte de Venezuela? Maracaibo ¿De cuánto estás en Estados Unidos? De la tierra caliente de Maracaibo Ah, más caliente, caliente Caliente, chicas Está que tarde, Dios mío Oye, modelo, ¿no? Modelo, cantante, bailarina, actriz De todo De todo un poquito, ¿verdad? Qué belleza Síganme Por aquí les dejo el Instagram Síganme Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue We're going nowhere Say it loud Have you ever lived in fear Of rejection and violence This is the reality We're aware It's hard but we must fight it Our endeavors won't go silent The truth is we want to be seen safe and free Seen safe and free Seen and free To just be To just be It's time It's time It's time to free your mind And realize We ain't going nowhere Say it loud It's time It's time It's time to free your mind And realize We ain't going nowhere Say it loud Do, 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 do Do, do, do Do, do, do Do, do Do, 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 do Do, do, do Do, do Do, 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 do Do, 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 do